Bueno, pues empezamos la jornada de hoy con María Tía Timón, ehnóloga durante 38 años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde ha dedicado toda su trayectoria a la visibilización y reconocimiento de los valores culturales, tanto de las manifestaciones y materiales, como de la arquitectura tradicional. Un esfuerzo galardonado con el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Además, hasta el año pasado ha sido coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional y del Plan Nacional de Sabaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Hoy nos va a deleitar con una charla introductoria, exponiendo la clasificación de construcciones de techumbe vegetal en España, en función de su habitabilidad, forma, materiales o técnicas. Muchas gracias, María Tía, por participar en este seminario que ideamos juntas y que por fin podemos disfrutar. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Y bueno, por supuesto, también doy las gracias al Instituto por seguir desarrollando este tipo de cursos. que ya lo he explicado muy bien, Elena, no hace falta que entre yo en ello, la trayectoria un poco que se viene haciendo desde hace unos años. Y especialmente, doy también las gracias a Victoria, como siempre, y a todo el servicio técnico que hace posible esto, y muy especialmente a Elena Romayor, que es la encargada y creo que es una luchadora nata y que yo creo que ha cogido mi testigo incluso con más fuerza que el que podía tener yo. O sea, nada, muchas gracias, Elena. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la clasificación de las construcciones de techumbe vegetal en España, los distintos elementos que pueden servir para hacer una clasificación y de los que tenemos que partir. Esta imagen que veis aquí en la pantalla, la primera imagen, es una imagen que realizamos en el año 75, lo digo porque, claro, es en blanco y negro, en el año 75 justo cuando muere Franco y a los alumnos de la universidad nos dan las vacaciones larguísimas y yo tuve la oportunidad en ese momento, durante aproximadamente unos 20 días, subir a la Sierra de Gredos y documentar cómo vivían los modos de vida, los sistemas tradicionales de este tipo de comunidades pastoriles en función de la cabra que existía en el sistema central, en este caso de la provincia de Ávila y de Cáceres. El estado de la cuestión, porque, claro, yo voy a hablar de la clasificación, pues realmente tenemos que decir que en España no han existido estudios exhaustivos sobre este tipo de construcciones a nivel nacional. Me refiero, pues, para poder hacer una clasificación a nivel nacional de los tipos de construcciones con techumbre vegetal. Lógicamente, quizá habría que haberlo hecho, pues, seguramente durante los años 60, 70, donde había todavía muchísimas construcciones, porque, por ejemplo, estas construcciones de techumbre vegetal que menciono del sistema central de los cabreros de Gredos, prácticamente han desaparecido, ¿no? Queda alguna, algún redusto que han mantenido, pero ya no forman parte, digamos, que con los transportes y con los modos de vida que han cambiado, les permiten desplazarse a los pueblos o a casas intermedias y no tener que estar viviendo en esas cabañas, aunque estén al lado, pero con otros sistemas ya y con otros medios. Entonces, quizá es una pena que en ese momento no se valorara, porque en esas épocas no se valoraba este tipo de construcción, de tal manera que nunca hubo un estudio global, sistemático, que hiciera una clasificación de los tipos de construcciones. ¿Cómo se hacían estos estudios? Pues, curiosamente, sí se hicieron mucho en la zona noroeste de la península, es decir, todo lo relativo a Galicia, parte de Portugal, incluso Asturias, con trabajos monográficos, entre los que citamos, pues, que hizo Ángel del Castillo, Luis Crespi, Tía Jorge, el propio Krieger, García y Bellido, Vega de Oliveira, para la zona portuguesa, es parte también de la gallega, pero, verdaderamente, tenemos que decir que tenían unos objetivos muy distintos a los que ahora, por ejemplo, en la introducción de este curso ha planteado tanto Elena como, bueno, como nuestro director general, Isaac Sastre de Diego, nuestra directora, Marta, ¿no? Es decir, que los conceptos de sostenibilidad, de cambio climático, lógicamente, de España despoblada, etcétera, estos objetivos tan importantes por los que ahora, con los que ahora nos movemos en el marco de la Agenda 2030, pues, curiosamente, en ese momento, fijaos qué curioso, porque García y Bellido, el estudio que hace sobre esas construcciones de techubre vegetal, es en función de la planta redonda, porque en esos años, de los años 60, digamos que lo que se trataba, el objetivo primordial era demostrar, quería demostrar que las viviendas de construcción de planta circular, pues, tenían una evolución y su sustrato más anterior eran los celtas, es decir, que eran unos objetivos históricos nacionalistas, regionalistas, muy totalmente distintos a los que ahora podamos tener. Y, en general, yo os digo que se hizo muchísimo de toda esa zona y haciendo mucho hincapié también en la importancia de la planta, que para nosotros ahora ni la tienen ni creemos extrapolar una vinculación histórica desde la prehistoria hasta la actualidad no tiene ninguna, vamos, ningún sentido, ¿no?, y no forma parte de nuestros criterios de estudio, es decir, que no sería para nosotros lógico. Pero, bueno, con ese motivo, pues, nos dio una visión de todas las construcciones de planta circular con techumbre vegetal que existían en el noroeste español. Si contamos, en la actualidad, lo podemos decir con magníficos trabajos en áreas muy concretas, con criterios totalmente diferentes, me refiero a trabajos antiguos, pero no tan antiguos, ya con una metodología moderna, etcétera, como, por ejemplo, el trabajo realizado de los teitos en Asturias por Armando Graña y Joaco López, que se publicó en el año 2017. Perdón, 2007. En cuanto a la clasificación tipológica de las construcciones de techumbre vegetal en España, yo creo que el primer, los primeros elementos a tener en consideración, la primera clasificación que debemos decir es, esta arquitectura, esta construcción, es habitacional, es decir, es donde viven, ¿no?, se hace para vivir, como puede ser la barraca, bueno, ya iremos viendo, o es una arquitectura, una construcción para el trabajo, es decir, ¿no?, un poco basándome en la clasificación dentro del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, lo que decimos construcciones e instalaciones de trabajo, ¿no?, pues aquí tenemos algunas, ¿no?, el cabazo, traeceiros, para secar, ya poquísimos elementos, cada vez menos, los horreos, las enramadas para ganado, una zahurda, es decir, estas formarían parte de lo que es esas construcciones de trabajo, hay miles, ¿no?, pero bueno, hemos puesto estas cuatro aquí, sin embargo, esta que tenemos aquí a la izquierda corresponde a ese trabajo de campo que os comentaba de la Sierra de Gredos, ahí estoy yo, en el año 75, estaba siendo tercero de la facultad, entonces, esta es una vivienda, es una choza vivienda, esta es choza vivienda, ya vamos a ir viendo las distintas tipologías. La siguiente clasificación, elemento clasificatorio que tenemos que tener en cuenta es este tipo de unidades domésticas de producción, este tipo de asentamientos, por llamarlo de alguna manera, de construcciones de techumbre vegetal, si son compactas, como en el caso este de Somiedo, en la zona de Asturias, compactas se refiere a que una va unida a otra, no tiene por qué ser todas viviendas, pueden ser las de los animales, lógicamente, como aquí es, las de los graneros, la vivienda, es decir, con pastas unas a otras, mientras que existen otros complejos, otros complejos, como es el siguiente caso que vemos aquí en imágenes, unidades domésticas de producción, que yo he llamado fragmentadas o atomizadas, es decir, que forman en un área determinada, en un territorio determinado, pero que cada uno de los elementos, tanto la vivienda, como el granero, como el almacén, como la construcción para los animales, etcétera, es independiente, es decir, que por eso la llamamos fragmentadas o atomizadas, que yo creo que son dos elementos muy importantes a tener en consideración también a la hora de hacer un estudio, ¿no? Esos complejos habitacionales, si son compactos o son, en este caso, como el del final, el que corresponde a Bejer Cádiz, que me imagino que nuestro siguiente ponente, Antonio Andano, nos podrá hablar mucho más de ello. Estas unidades domésticas de producción fragmentada, vamos a ir viendo como ejemplo, hemos tomado un ejemplo, uno pastoril, en este caso vinculado con las cabras, que es el de los cabreros de la Sierra de Gredos, y otro agrícola, que es el de Bejer, el que veíamos anteriormente, por tomar una referencia distinta de pastoreo y agricultura, y una de la zona central, como es la zona de Gredos, y otro en el sur, que es Bejer. Entonces aquí, en un pequeño plano, aquí veis un número determinado de construcciones circulares, como os decía, en plan atomizadas, dispersas, bueno, dispersas, separadas unas de otras, en este hábitat de los cabreros de Gredos, y aquí vamos a ver en este plano cómo cada uno de esos elementos, cada uno de esos elementos constructivos están situados. vemos esta imagen cerrada para las cabras, como veis, muchísimo más grande comparada con los distintos elementos, van en escala, fijaros la diferencia de proporciones, lógicamente, la base alimenticia económica era la cabra, y como tal, ocupaba muchísimo terreno, esta justo, curiosamente, no es circular, no es cónica como el resto, sino que es a doble vertiente, ahora lo vamos a ver, a dos aguas. El horno para fabricar el pan, este que tiene aquí una H, la quesera, que lo tengo aquí a la izquierda, que normalmente se situaba en lugares más húmedos donde venía algún riazuelo para facilitar el proceso de transformación del queso y la elaboración del mismo, el almacén, que lo tenemos aquí en esta parte, y la cochiquera, bueno, viviendas, normalmente, en este tipo de construcciones a veces había dos, una de los abuelos, etcétera, con algún hijo soltero, etcétera, incluso algún hijo casado que compartía la vivienda con sus padres, y otra, ¿no?, de algún hijo, etcétera, o de algún hermano, es decir, de algún familiar directo que también se hacía pequeña y tenían otra vivienda, otra choza vivienda. Aquí se puede ver muy bien ese, lo que os decía, este complejo, este elemento constructivo que es la enramada, en una parte que es como una especie de solombrajo que permite la sombra para cabritillos, etcétera, y estamos con los niños de estos cabreros haciendo el trabajo de campo, documentándolo, etcétera, y, claro, la localización, ya os lo decía, que a lo largo del sistema central ocupando esas provincias de Ávila y de Cáceres a una altitud media de unos 1.100 metros, 1.100 metros de altura, pues esa vida económica se movía y ahora son muy pocos los que quedan y han cambiado los sistemas de vivienda, etcétera, aunque todavía siguen existiendo en la zona de Candelera, etcétera, y en unos otros pueblos de la Vera cabreros, que su, digamos, su principal fuente de riqueza es la cabra, en torno a este pastoreo a la cría de la cabra, como decía, y al aprovechamiento lógicamente de sus productos, es decir, la carne con los cabritos y el queso y, por supuesto, la leche. Yo, cuando era muy jovencita, antes de llegar a la universidad, tenía la oportunidad de los de Madrigal de la Vera y los de Villanueva, a veces en términos de Villanueva, bajaban a vender el queso y también incluso la leche a una zona determinada donde yo familiarmente teníamos un, bueno, iba mucho por allí porque teníamos una finca y tal, entonces, veía todos los lunes como esas personas bajaban con sus caballerías y a mí eso me tenía como muy impresionada, por eso decidí en uno de los trabajos de curso en tercero que tenía que hacer un curso, perdón, un trabajo sobre ese modo de vida que desde mi punto de vista era interesante, no estaba documentado y había que documentarlo, desgraciadamente, para unas cosas mucho mejores, lógicamente porque los sistemas han cambiado, pero bueno, desapareció sobre todo, digo desgraciadamente porque no se documentó de la manera que se tenía que documentar, simplemente yo cogí una familia determinada y me centré en ellos y esto era un sistema mucho más abierto, mucho más grande, que quedó sin hacerse y desapareció, ya difícilmente lo vamos a documentar. Estos grupos ocupacionales que comentaba se asentaban lógicamente en las faldas de las montañas de gredos resguardados de los vientos del norte orientados hacia el mediodía siempre. La distancia de un grupo habitacional a otro grupo porque estaban diseminados por toda la sierra solía ser aproximadamente de 800 o un kilómetro, es un poco la media digamos en cuanto a pastos para el aprovechamiento de pastos porque más cerca digamos que no tendrían el pasto suficiente para esos grandes rebaños de cabras. Pero ellos no estaban todo el año aquí sino que también curiosamente aunque vivían en la sierra ejercían la trasterminancia por así decirlo, es decir de estas zonas de mil y pico metros subían hasta hasta 1600 metros por encima casi en la cima de la montaña para aprovechar los pastos de invierno. Cuando llegaban los primeros fríos dejaban estos puestos de verano y volvían a bajar a los de invierno que os decía que son los que habíamos visto anteriormente estaban situados a unos 100 metros aproximadamente a unos mil metros aproximadamente. Curiosamente a estos complejos habitacionales se les dice la Majá la Majá de Tío Tal la Majá de Tía Tal ¿entendéis? siempre se le denomina con el nombre de Majá que en el fondo es el término con el que se denomina al recinto para la la enramada es decir que la enramada o el recinto la construcción y instalación que es donde duermen las cabras y se las suele ordeñar o los cabritillos etcétera todo todas las técnicas relacionadas con el amamantar y el reproducir el ganado se hace lógicamente la enramada y allí se le llama la Majá aunque todo sea el nombre de Majá pero también recibe ese nombre La Majá lo integra en una serie de chozas circulares como os decía entre las que se encuentran pues hemos visto la vivienda la quesera el horno el almacén la cochiquera la zahurda el gallinero así como esa construcción a doble vertiente que propiamente es la Majá o la enrama los elementos ya lo hemos visto todos los cada uno de ellos los volvemos a ver aquí en esta imagen vamos a ir marcando en la parte superior en ese esquema en ese gráfico cada uno de los elementos que vamos a ir viendo a continuación aquí se ve la choza habitación veis los familias o sea esta era la suegra y el yerno con los niños etcétera y bueno mis compañeros y yo haciendo el trabajo de campo veis que en cuanto desde el punto de vista constructivo es una estas estas chozas son de planta circular de unos 5 metros de diámetro y el muro tiene aproximadamente un grosor de 70 incluso 80 centímetros con una altura media de unos 50 la parte más alta del cono lógicamente mucho más en este muro se va a abrir la puerta de entrada que es de dimensiones muy reducidas de unos 60 a 70 centímetros por uno 10 de alto confeccionada también aquí con tablas de madera normalmente de roble o de castaña y la techumbre como veis se compone por troncos de roble de unos 4 metros de largo por 15 o 18 centímetros de diámetro confluyen en ese punto central en el vértice del cono y la base de los mismos va a descansar directamente sobre ese muro ancho de piedra que comentaba que aproximadamente tiene un grosor de 70 a 80 centímetros en el vértice del cono pues a modo de horca se confluyen todos los troncos que van a recibir luego el peorno que se coloca por encima veis la distribución que es muy sencilla dentro de la vivienda nosotros ocupamos una de estas camas porque vivíamos todos juntos porque aquí era una cortenilla la que había lo que separaba digamos el hogar que es esa H que hay ahí el hogar de la esto es el hogar y esta es la alacena y ya cama, cama, cama es decir que este era el sistema tradicional donde tuvimos la oportunidad de vivir y donde así durante muchísimos años vivieron aquí se ve muy bien lo que comentábamos estos elementos el enlosado de la planta y del cercado porque curiosamente para que los para que los animales no ciquearan directamente a la choza a todo lo que es el piorno la escovera no depende de donde está situada a la choza pues se instalaba alrededor se hacía una especie de muro que era seco alrededor que protegía protegía directamente a esta a la cabaña ¿veis? la estanza o corraleja que os decía es ese muro esa pared de un metro a uno cincuenta que es lo que hacía pues proteger el propio digamos digamos la propia vivienda cada una de las chozas tenían este muro esta estanza o corraleja porque bueno pues yo os digo que podíamos chequear jabalíes etcétera y animales salvajes y era una manera de protegerse protegerlo el enlosado también con piedras graníticas de la zona por supuesto bien escuadradas al seco a seco ahí vemos la puerta que era el único vano que tenía la choza esa puerta que también tenía rendijas etcétera una manera para ventilar y para el humo de la propia hogar que saliera por ahí aquí veis el hogar con una de nuestras informantes maravillosa pilar ahí veis cocinando para todos porque convivimos con ellos en todos los sentidos la disposición de la matanza en esos troncos de roble y de castaño que os comentaba para que se ahumara ahí colgada con nuestras mochilas y carburos etcétera la alacena también ahí con todo el polacao etcétera bueno y también los digamos los somieres por llamarlo de alguna manera la base la base de las camas ¿no? con esas tablas sobre eso iban los colchones de lana ya en este momento aunque nos comentaban que hasta hacía muy poco ellos los habían usado de de las mazorcas de maíz de las hojas de maíz y aquí veis la majada ese recinto que os decía de mayor tamaño a doble vertiente y está formado por unos recintos alargados con cubierta vegetal a dos aguas y con un corral pero este tipo lo veis aquí a doble vertiente con unos palos unos pie derechos unos palos en el centro que sujetaban con unos muros de piedra y luego un poco el mismo sistema constructivo de las chozas lo que pasa con la diferencia de que no son cónicas sino a doble vertiente con esos pequeños agujeritos o aberturas para que salieran los cabritillos o las cabras ¿veis? aquí se ve muy bien perfectamente hay una serie de elementos de la de la de la enramada o de la majada propiamente dicha como es el berenjón tiene nombres muy distintos de cada uno de estos elementos estos son para los cabritos recién nacidos los cabritillos recién nacidos ese tipo de apartado a doble vertiente y también con un corralito pequeño que no no se mezclaban con el resto o sea todo lo que os decía todo el proceso de y bueno junto a las cabras se criban otros animales aquí podemos ver el gallinero la zahurda y la quesera como os comentaba ¿veis? cerca de una zona donde venía un arroyito pequeño de agua ¿no? fundamental para todo el proceso de transformación y elaboración del queso aquí lo vemos con los cinchos de madera el suero bueno todo el proceso el horno tuvimos ocasión también de verlo y de ver cómo funcionaba el almacén donde tenían calabazas y todo tipo de alimentos y bueno decir que estas fotografías fueron realizadas por Santiago Valiente Cánovas y los dibujos por Santiago Broncano esto sería ya hemos visto un ejemplo de pastoreo de lo que os decía de un de un asentamiento atomizado ¿no? y hemos visto pues el ejemplo de los pastores de los cabreros de la Sierra de Heredas y ahora vamos a ver otro ejemplo que os decía que también de producción fragmentada agrícola chozos de castañuela de la laguna de la Janda en Cali ¿no? ¿veis? se ve perfectamente cada uno de estos elementos de la vivienda el almacén cada uno de estos elementos que hemos venido estos realizados con otro sistema o juncos no tiene nada que ver esto lo veremos después sus habitantes suelen ser agricultores que trabajan la tierra bien como propietarios de esas tierras o como colonas está realizada muchas de ellas en su totalidad algunas de ellas ahora veremos que hay dos modelos de materia de materia vegetal el almazón solía ser de acebuche de pita de eucalisto y caña y en la parte exterior de junco o pasto de arroyo ¿no? que lo llaman pasto de arroyo que lo constituye ese pasto de arroyo también y la enea y principalmente la paja de castañuela que llaman paja de castañuela suelen ser de planta rectangular y tejado como veis a dos aguas con una fuerte pendiente precisamente para facilitar el agua la cubierta se asienta sobre el palo cimero que descansa en tres palos peones que están encados en el suelo luego lo veremos eso en un dibujo y el tipo B es distinto al anterior no es todo vegetal sino de de mapostería y cubierta vegetal tiene también planta rectangular tejado a dos aguas con una fuerte pendiente como veis aquí y la cubierta es de junco pasto de arroyo anea y principalmente paja de castañuela los muros están realizados de mapostería mezclados con barro y encalados tanto por dentro como por fuera ya lo veis se ve aquí muy bien bien otro elemento clasificatorio ya hemos dejado esos digamos asentamientos con pastos o atomizados digamos y también se pueden clasificar este tipo de construcciones de techumbre vegetal por si son fijas portátiles o incluso dentro de fijas pero por un año una cosa es fija para siempre hasta que se rompe hasta que termine la actividad para la que se hace otra cosa es portátil y otra cosa es anual ¿no? en el ciclo es decir cíclica ¿no? que tiene que ver con el ciclo productor del tipo que sea aquí vemos una 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 de las cabañas una de las chozas de la zona del norte de España aquí concretamente está un chozo de los de Ávila curiosamente curiosamente estos eran portátiles fijaos que muchas veces los llevaban en las propias caballerías lo que eran las dos digamos las dos vertientes ¿no? de la choza pues una se llevaba una sobre otra en la propia caballería entonces se llegaba y se instalaba o sea que muchas veces es totalmente portátil sirve de un año para otro o se ya sabéis que normalmente estas techubres se reparan anualmente ¿no? pues reparada del año anterior y se volvía a llevar y también tenemos los famosos chozos de de Hassler no sé dónde puedo poner la barra de herramientas la puedo mover para otro lado porque me molesta aquí aquí la voy a poner vale sí también este este chozo que está documentado por digamos siempre el chozo de 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 Hassler de la zona de Badajoz y el sur de Cáceres era un chozo con varas tensoras que también nos han comentado que alguna vez iban las varas por un lado y el colmo y la paja por otro y lo solían lo solían instalar es decir que era portátil y muchas veces se hacía la mayoría de las veces se hacía cuando llegaban al área de explotación está vinculado con la transhumancia igual que está el de el de Ávila ¿no? con respecto a la anterior veis se ve muy bien que no recordaba que era Villar de Vilda así en la zona de Asturias para guardar teneros y dormir en la braña ¿no? el brañe para dormir el brañero es decir que en este caso eran fijas porque lo tenían ahí para dormir si se necesitaba o lo que fuera ¿no? en cuanto a este a este modelo de a este elemento a este elemento clasificatorio en cuanto a fijas portátiles y anuales no sé por qué no baja ahora creo que baja pues no pasa mira a ver si con el teclado puedes si estoy dando con el teclado pues no sé por qué ahora no sé si era la anterior esperaros ah bueno sí perfecto vale en cuanto a en función de los periodos de ocupación de las mismas también es un elemento importantísimo muy parecido al anterior pero lo que os decía son periodos ya periodos del tiempo permanentes cíclicas o estacionales o ocasionales en cuanto al periodo que están no que si es portátil sino simplemente el periodo que están instaladas la de castañuelas igual que la que hemos visto de los cabreros pues eran permanentes porque aunque subían en el verano cuando bajaban volvían a esa a esa choza que tenía si es tocado de piedra etcétera son permanentes pero por ejemplo la de Bardo que fue un trabajo que yo realicé con una compañera mía con Elisa Sánchez que está de alusna está ahora mismo bueno inscrita en este curso en este curso también más que como alusna yo creo que es una bueno una persona que sabe tanto o más de lo que yo estoy contando aquí pero bueno hicimos este trabajo juntas las dos y documentamos los chozos de Bardo de Extremadura que eran chozos aquí se puede ver en un dibujo vinculados con la transhumancia y la transhumancia entonces curiosamente solo se reparaban y se hacían porque desaparecían muchos de ellos en el periodo de la transhumancia es decir que estaba en todo el periodo de invierno en este caso que permanecían en las de esas extremeñas pues se hacía este tipo de chozo que no es de piedra es todo vegetal con este bardo que llamaban que son esas estacas de 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 varas para protegerle también con las hocicadas que comentábamos de los animales salvajes etcétera y para darle más consistencia y mayor estructura a la propia a la propia cabaña esto también solamente se realizaba para la temporada de la transhumancia es decir que era cíclica o estacional de un año y otro a veces alguna estructura se mantenía y era muy curioso porque cuando hicimos la documentación estuvimos hablando con ellos a veces decía uno de ellos fíjese usted lo que si no se llevamos es la puerta nos llevamos la puerta porque es difícil no era de madera se la llevaban en una caballería y se iban con la puerta y al año siguiente lo volvían a traer ¿no? cuando lo volvían depende de donde normalmente lo instalaban en sitios en los mismos sitios pero no siempre ocupaban las mismas de esas es decir que en función de esto se instalaba y se hacía el choque por eso os decía que era estacional ¿no? que tenía que ver todo y luego aquí tenemos también bueno payozas como podéis ver aquí están ya os decía del permanente hemos puesto de ejemplo el de las choques las viviendas estas de castañuelas de Cádiz las payozas que podían ser incluso también ocasionales a veces o permanentes los corros en Asturias que tenían que ver mucho más con una cuestión totalmente ocasional y las famosas bordas de la zona del Pirineo también de techumbre vegetal que también muchas veces están vinculadas con la explotación de un determinado periodo ¿no? eran totalmente ocasionales en cuanto a la forma de la planta en cuanto a la forma de la planta es otro elemento clasificatorio de gran interés ¿no? que ya os decía antiguamente la planta fue del todo que serán redondas serán celtas que serán bueno una cosa increíble bueno nosotros creo que es un elemento más clasificatorio no hay que decir porque creo que cada uno de estos elementos clasificatorios que voy escribiendo creo que tiene que ser todos juntos ¿no? elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de documentar sistemáticamente una construcción de estas características ya seguiremos con muchos más elementos clasificatorios y de interés ¿no? pues redondas ovaladas cuadradas aquí tenemos una tipología como veis de la casa pajista la casa pajista de Tenerife de Oleres de las distintas zonas de Canarias la barraca que no la habíamos visto ahora aquí la mallata aunque verdaderamente no tiene que chumbre de en este caso de vegetal aunque nos dijeron que también en algunos sitios puntuales lo cubrían pero bueno que lo habitual era lajas de pizarrosas de piedra y la de castañuelas esta es la de la zona de Ávila con una a veces una planta un tanto más cerca de lo ovalado que de lo que del del redondo que mal pasa no sé por qué no vale pues lo doy en el centro bueno en función de los materiales empleados también es importantísimo yo creo que hoy aquí lo vamos a ver muchísimo porque se va a hablar de la caña de en cuestión de los materiales empleados pues de todas las especies vegetales de las techumbres y de hecho ahora vamos a ver curiosamente algún ejemplo de paja de escobera de peorno de junco de caña de nea de madera es decir que tenemos una tipología muy variada en cuanto a elementos en cuanto a los elementos de cubrición vegetales de las propias de las propias techumbres vale aquí lo vemos junco también seguimos madera madera es decir que que eso es bastante variado curiosamente en el trabajo sobre los peitos que hicieron Armando Graña y Joaco López en el año 2007 analizaron este elemento vegetal de la paja y la escoba que son las dos fibras de cubrición de estas construcciones perdona tía te quedan cinco minutos vale y la escoba de la cubierta y le sirvió como elemento clasificatorio porque la paja nos comentaban que había estado asociada a casas de planta circular y la escoba sobre casas y cabañas rectangulares a excepción de los pequeños chozos de planta de planta redonda la paja cubre viviendas cuadras pajares cobertizos y horreos y por el contrario a nivel general la escoba estaba más asociada a cabañas construidas en el monte y de uso ganadero es decir que como veis a veces la propia fibra la propia fibra también nos pues determina tipología también las técnicas constructivas han sido elementos característicos para clasificar las propias técnicas constructivas aquí no porque no tengo tiempo no me voy a pero veis en cuanto a las construcciones de los chozos de castañuelas los distintos elementos ¿no? de cómo van las maestras las muletas las cimbras es decir todos esos elementos característicos estructurales también son elementos que nos pueden servir para clasificar y para como elementos importantes ¿no? bueno la propia la propia eh 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 payoza ¿no? los elementos los principales elementos de la armadura de la cubierta de una payoza también que sirvieron como elementos para eh dentro de la clasificación de paja también eh la técnica constructiva la propia técnica de cómo está hecha esa cubrición de cómo está hecha esa techumbre es un elemento importante a la hora de clasificar y prueba de ello es por ejemplo cuando en el trabajo de Armando Graña y Joaco López la nos hablan cómo se dividen entre la techumbre confeccionada a paleta y a baguna ¿no? y vemos aquí a paleta y a baguna la paleta consiste en colocar los haces de paja atados a los cabrios y las ripias de la armadura mediante ataduras ataduras de paja y la techumbre confeccionada a baguna era entender la paja sin atar sujetándola por fuera con una trenza con varas que le da ese nombre de baguna ¿no? con lo que es otro elemento clasificatorio por supuesto en función de las actividades económicas de sus habitantes ¿no? lo que estamos viendo todo el tiempo pastores agricultores porqueros cazadores segadores mineros carboneros caleros molineros es decir un montón de actividades económicas que habría que hacer un estudio grande ¿no? sobre agricultores etcétera bueno en cuanto a en cuanto a la hacia aquí y luego en función en función de la geografía lógicamente ¿no? en función de las áreas geográficas siempre hemos visto áreas noroeste ¿no? vemos todas las zonas asturianas en este caso son miedo las prañas del alpor local etcétera que son elementos que tuve ocasión de cuando se hizo este trabajo de esta documentación ir varias veces porque coordiné este trabajo y por eso tuve ocasión de sacar estas imágenes etcétera todo lo que era la zona oeste ya lo hemos visto los de Bardo los chozos de Extremadura los de Hasle el área centro de Navalosa Ávila el área sur la de La Janda el área este ya hemos visto la cabaña la la todo lo que la borda etcétera la barraca bueno aquí tenemos una que verdaderamente no tiene techubre vegetal suele ser de Texas que es para secar y para mantener y conservar la cebolla en las Islas Canarias las Casas Pajizas etcétera y bueno como conclusión creo que repito lo mismo que ha dicho Elena en la introducción creo que son unas construcciones que aunque en apariencia puedan parecer muy sencillas quizás son de las que más nos hablan de un modo más amplio de la presencia humana y de su actividad económica porque está de una vinculación directa con la actividad económica y por ello es una de las partes de nuestro legado histórico que más identifica con el concepto de patrimonio cultural es patente que esta arquitectura existe el sedimento de un largo proceso histórico que no es lineal como pretendían esos historiadores de los años 60 y 70 ni unilateral como pretendían y este proceso es posiblemente complejo y diverso con un marcado componente de tradición cultural en cuanto a técnicas conocimientos sabidurías que se han ido transmitiendo los conceptos de funcionalidad utilitarismo y adaptabilidad así como el bajo costo son las razones de peso para que se mantenga en el tiempo bien es sabido que la permanencia de esta forma se explican en palabras de Agudo Torrico dice Agudo Torrico en su estudio en el año en el año 84 por su probada validez con relación al medio natural y condiciones sociales y económicos de quienes los usan en ellas por tanto quedan reflejadas contenidos etcétera que se van transmitiendo por otro lado cumplen este tipo de construcciones un papel de equilibrio lo venimos diciendo todo el tiempo en el mantenimiento del suelo y de las especies vegetales empleadas nos acerca el estudio a un conocimiento mayor de las transformaciones sufridas en las estructuras socioeconómicas de España como lo hemos podido ir viendo y no tenemos que olvidar que ha sido un testimonio más de los sistemas de producción agropecuarios así como determinados modos de vida de ese ámbito rural y por otro lado para terminar la forma en que este tipo de hábitat social ha ido decantando su respuesta al medio se refleja en una intensa implicación que venimos comentando todo el tiempo aquí en el territorio determinando un característico paisaje cultural sostenible digno de que se tomen medidas de documentación y protección tal y como establece ya desde muy antiguo el convenio europeo de paisaje ratificado por España en el 2006 y nada más muchísimas gracias 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 Gracias.